La población altagraciana de verdad venimos a darle apoyo a esta madre que está desconsolada. De verdad que pasó un hecho que nosotros como comunitarios no podíamos dejar de apoyar a esta familia. Muchachos de 21 años, fue matado de una manera atroz. Pero sabemos como una persona que ya había tenido varios inconvenientes en Villacerro. Y el 31, el día primero, agarra y le da dos tiros al hijo de esta señora y le da alguna tocada. De verdad que nosotros lo que queremos es que ella no se sienta sola y que la policía haga su trabajo. Ya que esa persona tiene fama de que fue policía, de que tiene algunos negocios. Y nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Nosotros queremos verlo en el banquillo de los acusados y pagando por el crimen que le hizo. Mira, yo realmente no me salen muchas palabras porque Kelvito se creció bajo de mí. Y realmente el dolor que nosotros tenemos, no solamente los familiares, sino el barrio, es demasiado grande. Y hay un barrio, le queremos decir a Emelie, que hay un barrio que nosotros velamos por la justicia de Kelvito. Y él lo hizo y él sabe cómo lo hizo y él sabe cómo es el cerro. La única palabra que yo tengo para que, para él y todo aquel que pueda estar protegiendo a Emelie. Muchas gracias.